Hola amantafamilia, hoy te traigo algunos datos misceláneos muy interesantes que te darán de que hablar en esas reuniones incómodas donde nadie tiene nada interesante que contar así te verás como todo un conocedor o conocedora de todo un poco 3, 2, 1 La Manta Raya comienza ahora El nombre de las notas musicales procede de la primera sílaba del himno de San Juan Bautista escrito en el siglo VIII por Pablo el Diácono y en el que cada verso comenzaba una nota más arriba en el siglo XI Guido de Arezzo se dio cuenta de que esto podría ser una buena idea para ponerle nombre a las notas La primera novela en la que aparece una máquina del tiempo es española se trata de El Anacronópete obra del madrileño Enrique Gaspar y Rambau escrita en forma de zarzuela la publicó en 1887 8 años antes de que H. G. Wells publicara La Máquina del Tiempo 1 de cada 5 surcoreanos y apellida Kim y 1 de cada 10 Park seguro que más de algunos se llamará Park Kim La pizza con piña se inventó en Canadá y no en Hawái como se piensa La ensalada César no tiene nada que ver con Julio César La inventó el italoamericano César Cardini en México ¡Ajua! La duración típica de una canción de rock era de 3 minutos esta duración estándar se debía a que en los primeros singles de vinilos no se podía grabar más por cara con la llegada de los discos de 33 revoluciones por minutos músicos como Bob Dylan empezaron a grabar canciones más largas y luego llegó el rock sinfónico para lograr el ruido de la respiración de Darth Vader un técnico de sonido se grabó a sí mismo respirando con un equipo de buceo ¡Aquaman! ¡Yo soy tu padre! La mafia acordó con los productores del padrino que no se usara ni una sola vez la palabra mafia en toda la película esto es algo que te pido por favor no lo pruebes pero las hormigas sobreviven al microondas ya que son muy pequeñas, contienen muy poca agua y su exoesqueleto que es de quitina es resistente a las microondas cuando sonreímos de verdad usamos más músculos de la cara y sobre todo se nos forman más arrugas alrededor de los ojos que cuando fingimos una sonrisa así se puede distinguir una sonrisa falsa de una verdadera el nombre de HP se decidió lanzando una moneda Hewell y Packard se jugaron a cara o cruz que apellido iría primero en la denominación de la compañía Joseph Gatey patentó el papel higiénico en 1857 cada lámina de papel tenía una marca de agua con su nombre hay residencias de ancianos alemanas que han colocado una parada falsa de autobús frente a la entrada el objetivo es que los pacientes con problemas de memoria no fueran más lejos los ancianos ven la parada de autobús y se sientan a esperar pensando que así volverán a casa aunque es un dato casi imposible de calcular de modo fiable según un estudio publicado en el 2011 ha habido en toda la historia un total de 108 mil millones de personas homo sapiens, claro Margaret Thatcher fue nombrada ministra de educación en 1970 en su momento se hizo famosa por los recortes en leche gratis en las escuelas primarias lo que llevó que se popularizara la siguiente rima Thatcher Thatcher Mill Snatcher que significa Thatcher Thatcher Ladrona de Leche mientras un discurso en Japón Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos contó un chiste y el público se partió de risa sorprendido al conseguir el mejor resultado que he logrado jamás con un chiste Carter preguntó al traductor cómo había traducido y explicado su historia tras algunas evasivas este traductor confesó que había dicho lo siguiente el presidente Carter ha contado un chiste todo el mundo debe reírse entonces la gente hizo caso el 4 de agosto de 1922 el servicio telefónico de Estados Unidos y Canadá se interrumpió durante un minuto en homenaje a Alexander Graham Bell inventor del teléfono que había muerto dos días antes Bell también era el fundador de la primera empresa telefónica si tienes a 23 personas en una sala hay un 50% de probabilidades de que dos de ellos cumplan años el mismo día si hay 57 la probabilidad sube hasta 99% la arroba no es más que una a en un círculo procede del latín y hace referencia a la preposición ad que significa hasta o hacia los monjes de la edad media la escribían tan a menudo que unieron las dos letras en español y portugués se usaba el símbolo del arroba para la unidad de peso árabe en español se le dice arroba que significa un cuarto y que equivale a 25 libras una cuarta parte de un quintal unos 11.5 kilos más o menos a Arnold Schwarzenegger no se le permitió hacer el doblaje al alemán su lengua materna de su propio papel en Terminator porque su acento era considerado muy de pueblo para los estándares hermanos y la productora consideró que sería muy ridículo tener una máquina de matar del futuro que regresa en el tiempo y que hablara como poblerino hasta la vista la Kimberly ¿Ya conocías estos datos curiosos? ¿Qué tema te gustaría que desarrollara en un próximo video? Un saludo para Teuel Chávez Sara Ávila Fanny Rodas y Nadezka Torres que fueron los primeros en comentar el video anterior no te olvides de suscribirte para ver más contenido como este y activar la campanita para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones suscríbete a las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok donde subo contenido todos los días también deja tus comentarios para que aparezcan en la pantalla final Mándame un audio de 10 segundos a través de alguna de las redes mencionadas y lo incluiré en siguientes videos Esto fue La Manta Raya y desde la profundidad del océano te decimos nos vemos en la siguiente ola un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vista la Kimberly!